¿Por qué olvidas que el amor no es de ayer? ¿Por qué me llamarás de ocho de días? Pero no como yo te gustó mi vida Y si alguna de esas noches junto a él Se te escapa la final de sin querer Miéntete, miéntete, miéntete Aunque llores por dentro, miéntete Llorarás, llorarás, alegrindarás Suspirás, dormirás, dormirás Llorarás, llorarás, arrepentirás Tú morirás, tú morirás Llorarás, 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 llorarás Y vas a sufrir tan cosa mentirosa Llorarás, 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 llorarás Una de esas noches junto a él Se te escapa la final de sin querer Miéntete, miéntete Miéntete, miéntete Aunque llorarás, aunque llores Aunque llores por dentro, miéntete ¿Cómo dice? Llorarás, 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 arrepentirás Toda tu vida Toda tu vida Toda tu vida Toda tu vida Muchísimas gracias